¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¡Ay Dios mío! En la ve tan presumida, si anoche baile con ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Le besaba la boquita, contemplando las estrellas Le besaba la boquita, contemplando las estrellas Ella en la playa, y yo al lado de ella Bailando esta tamborera, en las playas de Marbella Bailando esta tamborera, en las playas de Marbella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan bella? Bailando esta tamborera, en las playas de Marbella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Le besaba la boquita contemplando las estrellas Ella en la playa y yo al lado de ella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella